Hola, muy buenos días a todos. En nombre de Conecta Américas y DHL Express les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes participantes que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecerles su participación y darles la bienvenida a este segundo webinar de DHL y Conecta Américas, Pautas Básicas de Comercio Exportando a Estados Unidos. Antes de presentar a las conferencistas que nos acompañan el día de hoy, quiero agradecer también a DHL Express por su apoyo en la realización de esta serie de webinars sobre comercio exterior que les traremos a todos los miembros de Conecta Américas.com a lo largo del 2015. DHL Express es uno de los cuatro socios ancla de Conecta Américas, la primera red social empresarial de las Américas patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Conecta Américas ofrece un ecosistema virtual en el que empresarios de nuestra región se vinculan con clientes, proveedores e inversionistas de todo el mundo, acceden a información práctica y capacitaciones sobre cómo realizar transacciones internacionales y obtienen información sobre las oportunidades de financiación disponibles en su país. DHL Express es una empresa líder mundial en logística y transporte, prestando sus servicios en más de 220 países y territorios. Con más de 40 años de experiencia en comercio exterior y un profundo conocimiento del mercado internacional, DHL tiene la gran misión de apoyar y facilitar el proceso de internacionalización de las pymes. De ahí esta contribución con los webinars de Conecta Américas. Como parte del pilar de aprendizaje de Conecta Américas, estamos ofreciendo estos seminarios en línea, gratuitos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los empresarios y emprendedores de la región en temas prácticos y puntuales que abarcarán logística internacional, los procesos de exportación e importación, comercio electrónico, marketing digital y muchos temas más. Así que por favor no olviden registrarse en Conecta Américas.com para expandir sus redes de contactos de negocios dentro y fuera de sus países, informarse sobre nuestros próximos seminarios en vivo y acceder a las videoconferencias grabadas. Todos los webinars que transmitiremos serán grabados y estarán disponibles en Conecta Américas.com para que los tengan como material de referencia. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook y Twitter para mantenerse informados sobre los nuevos servicios, las ofertas, eventos, webinars y artículos relevantes sobre fortalecimiento empresarial y comercio exterior que tenemos disponibles para ustedes. Además, registrándose en Conecta Américas.com podrán acceder a una oferta especial de DHL y ganar hasta un 20% de descuento para el envío de documentos y paquetes internacionales con DHL Express. Bueno y sin más preámbulos, quiero presentar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el placer de contar con Miriam Benalcázar. Miriam es responsable de aduanas y asuntos regulatorios en las Américas de DHL Express, donde está al tanto de todos los requerimientos regulatorios en todos los países del continente americano. Anteriormente se desempeñaba como gerente de cumplimiento aduanero para los Estados Unidos, que incluía estar pendiente de los requerimientos de las agencias gubernamentales de este país y de la implementación de las regulaciones de los tratados de libre comercio, entre otros procesos. Además, también nos acompaña la empresaria Diana Marcela Valencia. Ella es gerente comercial y de comercio exterior de Equilibrium International Corporation. Es una empresa colombiana, diseñadora, manufacturera y exportadora de prendas de control como fajas y cinturillas y también fabrican jeans, calzado y blusas. Sus principales mercados de exportación en este momento son Estados Unidos, España y Suiza. Y Diana Marcela nos contará cómo logró ingresar con sus productos textiles al mercado de los Estados Unidos. Bueno, por último, tendremos un espacio para resolver sus preguntas, así que los animamos a que por favor nos envíen sus preguntas a lo largo del webinar a través de este panel de preguntas y respuestas que podrán observar en la parte inferior derecha de su pantalla. Yo recogeré algunas de estas preguntas para que nuestros panelistas les den respuesta hacia el final del webinar. Bueno, nuevamente, bienvenidos y le doy la palabra a Miriam Benalcázar. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenos días con todos. Es un placer estar con ustedes para compartirles un poquito de la información con respecto a pautas básicas de comercio y exportando, importando a los Estados Unidos, ¿no? Como parte de esta presentación, nosotros vamos a cubrir en la siguiente hora más o menos un poquito de bases de comercio internacional, logística y documentación, bases de importación a Estados Unidos con un enfoque pequeño en textiles y la herramienta de servicio automatizado de comercio internacional, TAS, que les provee de HL. Quiero recalcar que esto es una presentación inicial con información general y, bueno, lógicamente nosotros estaremos haciendo futuras presentaciones donde entraremos en más detalle en los diferentes aspectos o diferentes industrias de importación como alimentos y otros, ¿no? Pero comencemos con esta. Comencemos con las bases de comercio internacional. Y las bases de comercio internacional, las bases de la Ley Adonera Internacional se basan, vaya la redundancia, en tres puntos claves, como es la clasificación, valoración y reglas de origen. Estos puntos, estos están basados en la organización o acuerdos internacionales, lo de clasificación basado en acuerdo administrado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA, que determina el sistema armonizado de nomenclatura y de ahí la valoración que es, bueno, cuánto vale el envío, cuál es el valor aduanero del envío por la Organización Mundial de Comercio, al igual que las reglas de origen, que nos determinan en dónde fue hecho el producto, ¿verdad? Todos estos tres puntos son claves para la información que ustedes van a tener que proveer para el proceso de exportación e importación en comercio internacional y deben estar recargados en los documentos del envío, como el certificado de origen, la factura comercial y otros, ¿no? Que vamos a entrar un poquito más en detalle en las siguientes. Bueno, y algo así que cabe notar que es la interpretación y aplicación de estos tratados internacionales. Están en cada país bajo las leyes y regulaciones locales, entonces pueden estar interpretados de diferentes maneras, pero obviamente la base internacional es la misma. El círculo que ustedes ven en su pantalla o el gráfico que ustedes ven en su pantalla es el círculo completo del proceso de internacionalización, de que en principio a fin tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la logística, la transmisión o el movimiento del envío de su origen a su destino con el proceso de exportación, tránsito e importación, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hacer el proceso de internacionalización, hay muchas preguntas que deben tener en cuenta. Y estas preguntas les van a ayudar a navegar el campo de comercio internacional y para establecer los procesos y planes de negocios. Las preguntas que ustedes ven en su pantalla van a ayudarles a determinar el medio de transporte, es decir, ¿qué tan rápido, por ejemplo, necesito que llegue mi envío a destino? ¿Qué tan grande es el envío? Te ayuda a determinar cuál es el transporte ideal para tu tipo de modelo de negocio. También les ayudará a determinar cuánto dependerán de un tercero, de un bróker, agente promotor de carga. Y esto depende también en cuánto ustedes quieren usar a un tercero y cuánto pueden, basado en regulaciones locales, ¿no? Hay situaciones en que el bróker debe estar contratado por una persona indespecífica o en otras que no pueden usar otro agente más que el especificado en la regulación. Entonces, las respuestas para estas preguntas pueden cambiar con el tiempo, con lo que se les recomienda siempre hacer un análisis, revistar de nuevo el modelo de negocio que llevan para asegurarse que el proceso de internacionalización y el proceso de comercio que están llevando es el más ideal para el tipo de negocio que buscan, ¿no? Toda exportación que ustedes llevan es una importación. Esta frase me gusta mucho y me gusta recalcarla porque es importante tener esto en cuenta cuando nosotros comenzamos a dialogar en el modo del comercio internacional, el modo de exportación e importación de tránsito. Todo documentación, tener toda la documentación e información completa para que el proceso de exportación, al igual que el proceso de importación en destino, se dé sin inconvenientes ni retrasos, es muy importante, siempre cumpliendo con los requerimientos regulatorios del país de exportación y con el marco de importación. Entonces, yo le recalco esto porque como exportadores normalmente tenemos en la mente, ok, ¿qué necesito para exportar? Pero no es solo eso, mucha de la información que ustedes trabajan en el origen es necesaria desde origen para que la importación se lleve a cabo sin problemas. Y con esto podemos entrar un poquito más en lo que es la documentación que se necesita y información necesaria, ¿no? Entonces, hay muchos documentos que varían, que se requieren al momento de ustedes exportar o importar. Aquí he enumerado los más esenciales, que es la guía de transporte. Dependiendo del modo de transporte, la guía de transporte puede variar. La guía va a ser guía aérea, guía marítima, pero es la guía de transporte que viaja con el envío y es el documento que ayuda a transportar el envío, ¿no? La factura comercial, la lista de empaque, es decir, qué contiene el envío, cómo está organizado, cuántas cajas, los respectivos certificados de origen, cuándo son necesarios, no siempre, y las respectivas licencias o permisos también que aplicarían al envío dependiendo del producto que ustedes están exportando e importando en destino. Información clave, que estarían en estos documentos, la información del exportador, del importador, el responsable del pago, la descripción detallada y completa de la mercancía, el valor, clasificación arancelaria y encotens, que entraremos un poquito más en eso en las siguientes páginas, pero la clasificación arancelaria, como les mencionaba en un principio, se basa en los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas, de la OMA. Este estándar, este sistema armonizado internacional tiene seis dígitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Internacionalmente son dígitos que nos identifican al tipo de envío o el tipo de mercancía que ustedes llevan alrededor del mundo, ¿no? Son seis dígitos. Ahora, al implementar en los países, los países dan una descripción más detallada con dígitos adicionales, pueden ser ocho de diez dígitos. Me parece que en los países de Mercosur son ocho. Para importar a Estados Unidos, la clasificación tiene diez dígitos. Tenemos los seis del estándar internacional más los específicos del país, ¿no? Y encotens, ¿qué es encotens? Los vamos a cubrir en un ratito, pero son los términos de venta del envío. Entremos a la factura comercial, que es un documento muy importante y es un documento que le tienen que prestar mucha atención porque información que no está incluida o está mal representada en la factura comercial significa problemas, retrasos con sus envíos al exterior. Este es un documento clave. La factura comercial debe tener información específica, detallada con la mercancía de su respectiva clasificación a la ensalaria, como habíamos mencionado, la cantidad, el valor unitario y total, país de origen de la mercancía y los incoterms. ¿Qué son los incoterms? Son términos internacionales de comercio. Son tres letras que ayudan a facilitar un lenguaje común de compra y venta internacional. Son una parte integral de la transacción de compra y venta, pero no son un contrato, ¿no? Son solo términos para ayudar a facilitar el lenguaje del comercio internacional. En bases o en términos simples, los incoterms definen la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en la transacción y el punto de transferencia de dicha responsabilidad. Les doy un ejemplo con lo que yo soy más familiarizada, que es el envío de aéreos. En envío de aéreos, los más comunes de incoterms es DAP, que significa entrega en lugar asignado, y DDP, que es la entrega en destino de derechos pagados. Entonces, en DAP, cuando nosotros identificamos un envío en la factura y en la guía de transporte con DAP, quiere decir que el importador, no el exportador, sería responsable de los procesos de importación, pago de derechos y otras responsabilidades. En DDP es cuando el exportador en sí se hace responsable de todos los procesos de exportación en origen e importación en destino, dejándole, entregando el envío o el producto en destino final en el país de destino. Entonces, estos términos son importantes y determinan de nuevo la responsabilidad y el punto de transferencia de dicha responsabilidad. En la pantalla ven un ejemplo de una factura comercial, resaltando los puntos claves que de una u otra manera les he mencionado hasta ahora. Aquí, y ahora que estamos enfocándonos un poquito más en Estados Unidos, obviamente, cabe recalcar la factura para Estados Unidos debe ser en inglés, no en español, puede ser tener los dos lenguajes ahí mismo, pero debe ser en inglés. Entonces, el costo del transporte, nosotros en Latinoamérica, ustedes sabrán, el costo del transporte está incluido en la mayoría de países en el valor total o valor aduanero del envío para que se calculen los derechos de aranceles, ¿no? En Estados Unidos, el costo del transporte no es incluido en ese cálculo, es decir, el valor del envío aduanero es el valor de transacción de compra y venta sin el costo del transporte. Un punto clave para tener en cuenta. Ahí también observan los valores, la descripción y los códigos, los términos de comercio o incoterms, en este caso, DDP. Les comento de experiencia de nuestro lado en el mundo express de DHL. 80% de los envíos retrasados pueden estar relacionados directamente con la información faltante del consignatario, descripción de eficientes o información incompleta en la factura. Es por eso que me gusta, lo que he hecho es tomar un tiempo para recobrir la factura comercial porque es muy importante. Ahora, hablando de la descripción un poco más en detalle, la descripción debe ser detallada al punto que le dé la habilidad al agente aduanero o al broker que está procesando sus envíos para hacer la declaración de exportación al igual que la importación en destino. Y obviamente también a la aduana, ¿no? Porque la aduana tiene que tener la flexibilidad de viendo los documentos identificar qué es la mercancía que se está importando o exportando. La aduana, en Estados Unidos, el proceso de importación es electrónico. No es necesario abrir los envíos de ninguna manera, a menos que sea una necesidad de inspección o que la aduana lo identifique para revisión adicional. Pero generalmente el proceso es bien electrónico. Entonces los documentos en sí nos deben proveer la información necesaria para que el envío sea declarado sin inconvenientes. Les doy un ejemplo. Muchas descripciones que nos incluyen partes o muestras, ese tipo de generalidades no nos dicen exactamente qué es el envío. Si hablamos de partes, hablemos de partes de la pantalla de un monitor computadora PC o si hablamos de muestras, de qué tipo de muestras, de qué producto. De esa manera podemos declarar correctamente la información. La mayoría de las importaciones en los Estados Unidos se requiere una factura comercial. También ustedes habrán oído de la factura pro forma, que puede utilizarse en ciertas ocasiones, pero son muy limitadas. Y en su mayoría no muchamente aceptadas. Por lo que les recomiendo usar la factura comercial a menos que hayan hecho su revisión de que una factura pro forma puede ser aceptada. El certificado de origen es un documento que certifica los bienes que han sido totalmente obtenidos, producidos, fabricados o procesados en un determinado país, que es el país de origen. Y generalmente son usados para los procesos aduaneros. Hay otras circunstancias, ocasiones con los clientes o con el importador que tal vez les pidan un certificado de origen, pero en su mayoría son usados para el proceso de aduanero. Hay dos tipos de certificados, el no preferencial y el preferencial. El no preferencial certifica un producto particular, pero no cualifica el producto bajo ningún trato preferencial, ningún tratado de libre comercio, ninguno por el estilo. Estos certificados en verdad ya son muy pocos usados a nivel mundial. Había situaciones en que Ponte Alemania los repenía para certificar a un tipo de productos originarios, pero muy, muy limitado actualmente. Ahora, el otro tipo es el certificado preferencial. El certificado preferencial de origen nos certifica que un producto bien en particular y le permite obtener beneficios arancelarios basado en un tratado de libre comercio o un tratado internacional de algún estilo. Entonces, en este tipo de certificado internacional son más comúnmente usados actualmente en el comercio. Les doy un ejemplo para los tratados de libre comercio con Chile, con Colombia, con América del Norte, entre otros, ¿no? Ahora, cuando importamos de Estados Unidos, ya no son tan requeridos. En otras palabras, además de NAFTA, NAFTA ciertamente requiere un certificado específico, un formato específico que se debe llenar. En otros acuerdos que ya son más recientes, lo que te permite o te requiere es una declaración del exportador que declare o certifique, una declaración que certifique que el producto es originario. Esta declaración puede ser parte de la factura comercial, es decir, no necesita un formato específico adicional, se lo puede usar, pero netamente no es necesario. Y hablando de certificados para preferencias, podemos entrar a lo que es los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene con países de América Latina, específicamente, porque obviamente hay muchos tratados de libre comercio en el lugar con Estados Unidos, pero estos son los específicos de América Latina. Hay dos tratados multilaterales, que son el CAFTA de ARC, que es el Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Y el tratado, obviamente, el tratado de libre comercio con América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos. Y de ahí cuatro tratados que son bilaterales, en solo dos países, Estados Unidos, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Actualmente se está negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Libre Comercio. En este acuerdo se incluyen actualmente Estados Unidos, Chile, México y Perú, al igual que otros países en la línea del Pacífico que no están en el continente americano. Y esto nos lleva un poquito a indagar en la importación de Estados Unidos. Nuevo vamos a cubrir algunas de las bases, pero en futuros presentaciones entraremos más en detalle en otras industrias. Y un poco de lo de textil también vamos a compartir el día de hoy. En la pantalla lo que tienen es la base. Entonces, como en todo país, cuando comenzamos a importar o cuando su producto se va a ser ingresado al comercio de Estados Unidos, hay puntos claves que vale recalcar. Que normalmente el importador de récord registrado es el que va a ser responsable por estas áreas. Pero puede ser que el exportador se registre como importador en Estados Unidos. Pero les digo un poquito más al respecto en esto. Importador de récord registrado es el que asume la responsabilidad en el envío, incluyendo el pago de derechos y otros. Este importador, siempre nosotros para poder hacer la declaración necesitamos el número de identificación del importador, el tax ID, como se refiere muy comúnmente en América Latina. Y es un requerimiento muy similar a lo que ustedes tienen en muchos de los países de Latinoamérica. En este número puede ser, obviamente, el número de identificación de empleador para corporaciones, para empresas, el número de identificación de servicios de rentas internas, el número fiscal para individuos, y es requerido, obviamente, para personas jurídicas como naturales. Y también se puede obtener el número de importador asignado por aduanas. Este número de importador asignado por aduanas es generalmente otorgado para importadores registrados que son estar en el externo, es decir, un exportador que se registra con la aduana de Estados Unidos para actuar como importador. Tiene que cumplir con ciertos requerimientos para poder hacer eso, pero sí se puede dar el caso cuando el exportador quiere asumir la responsabilidad y hacer el proceso fácil para el importador, para el destino. El importador tiene que contratar a un broker. Es la recomendación para facilitar el proceso entre aduanas y la declaración a aduanas. Es un broker designado y para designar a este broker, obviamente, se tiene que entregar un poder o autorización comúnmente referida acá como el POA. Es la autorización legal al broker para actual en nombre del importador. Igual cuando menciona importador, es el importador de récord que puede ser el exportador. Espero el término no les confunda, pero yendo en el círculo. Algo que me gustaría mencionar en esta página es que cuando el importador usa su número de identificación, cuando se hace el nombre, la declaración, la aduana requiere que el importador tenga o poste lo que es una garantía de aduanas o fianza. Esta garantía asegura a la aduana que el importador va a cumplir con su requerimiento de importación. Es un costo adicional, obviamente, y la garantía puede ser para un envío o puede ser anual para importadores que importan constantemente. Les sale financieramente mejor usar uno anual. Y se debe tramitar, obviamente, con el agente de aduanas o quien trabaja directamente con una agencia aseguradora para este tipo de productos. Con esto entramos a, ok, el envío está en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los tipos de declaraciones? El detalle de los envíos y los productos presentados para la importación a Estados Unidos determina el tipo de declaración aduanera que debe procesarse. En detalles claves incluyen el valorado anhelo del envío, la cantidad y el tipo de producto, si es restringido o no restringido, basado en la regulación de Estados Unidos. Los tipos de declaraciones definitivas para importación son el mínimo, informal, informal consolidada, que es precisamente aplicable para lo que es la operadora express, como DHL Express, y formal. Vamos a entrar un poquito a definir cuáles son esos parámetros que ustedes pueden utilizar o que el envío quedaría para la importación a Estados Unidos. El de mínimos es el producto de 0 a 200 dólares, sin restricciones. Este tipo de productos están libres de arancel o libres de pago de derechos a importación. Entonces, y es una importación simplificada a los cuales entraría el producto de mínimos con restricciones, si tiene otras regulaciones, si necesitan licencias, permisos, alcohol y tabaco. Normalmente no pueden procesarse bajo este parámetro, pero en general los productos de 0 a 200 dólares entrarían como de mínimos. La declaración informal, que es de 201 a 2,500 dólares, esta declaración se paga en puestos, pero es diferente. Y quiero hacer la diferencia con la informal consolidada, que es muy diferente a la informal y a la formal. La informal consolidada es un proceso mucho más simple para las compañías express. Si es una declaración consolidada y más rápida, y de ahí obviamente tiene las restricciones de otras agencias gubernamentales, artículos de que necesitan licencias o permisos, y alcohol y tabaco, entre otros. La informal en sí, que no es consolidada, es muy similar, técnicamente es del mismo formato de la formal, pero con este tipo de, bajo este valor es donde cabería. Y luego entramos a la declaración formal. La declaración formal es para envíos sobre los 2,500 dólares y mercancía restringida. Esta declaración es detallada, esta declaración paga impuestos y tarifas respectivas, y hay una tarifa de procesamiento de mercancías que le cobra la aduana por este tipo de productos, para revisar y transmitir la declaración formal. Todo esto, nuevamente les quiero recalcar, el proceso en Estados Unidos es todo electrónico, desde la simplificada hasta la formal. Algo que no les mencioné anteriormente, pero que vale mencionar en la parte de The Minimums, es que actualmente son 200 dólares, pero se está, hay una ley, un proyecto de aduanas, de ley de aduanas actualmente con el Congreso de Estados Unidos, donde está esperando que esos 200 dólares se incremente a 800 dólares, para que envíos hasta los 800 dólares puedan ser importados sin el pago de arancel o derechos. Eso se está en revisión actualmente con el Congreso de Estados Unidos, es un esfuerzo que se está empujando la comunidad de comercio internacional en Estados Unidos por algún tiempo. Esperamos ver los resultados pronto. Las agencias gubernamentales. Además de la aduana, que es el punto de control esencial en el proceso de importación en Estados Unidos, hay otras agencias gubernamentales que intervienen en este proceso, y cada una de las agencias tiene una jurisdicción con diferentes tipos de productos. A continuación, en las dos siguientes páginas les voy a compartir un poquito de cada una de las agencias y qué es lo que regula cada una. La FDA, generalmente muy conocida en Latinoamérica, que regula sustancias biológicas, cosméticos, medicina, comida, equipos de maquinaria médica, productos veterinarios. La FDA controla directamente la importación, es decir, provee un visto bueno al momento de importación y está apoyada con la administración adandera, pero ellos hacen el control directo de igual manera. Hay otras agencias que están aquí mencionadas que le dan el poder total a la administración adandera para reenforzar o para controlar que se cumpla con los requerimientos de la agencia. Pero FDA, al igual que FWS, que es Fish and Wildlife, son agencias que controlan ellos mismos directamente la importación y que deben dar el visto bueno para que el envío pueda ser importado. De ahí tienen lo que es la Comisión Federal de Comunicación, FCC, que regula equipos que emiten frecuencia de radio, tales como hornos, microondas, computadoras, teléfonos de memoria. Y el que les mencionaba hace un mundo, Fish and Wildlife, que regula importaciones de animales no domésticos y productos de esos animales, tales como pieles, concha. En muchas situaciones en mi vida o mis responsabilidades anteriores, era interesante cómo hay muchos productos regulados por esta agencia que normalmente no creeríamos que son regulados, es decir, zapatos que son de cuero, pero por ahí tienen un poco de cuero, de piel de cocodrilo, cosas así. Hay que tener en cuenta todos esos adicionales que también serían regulados por esta entidad. Y bueno, si es un tipo de producto que está en peligro de extinción, con mucho cuidado porque ahí requeriría un CIRIS, un certificado CIRIS para productos en peligro de extinción. El Departamento de Agricultura, USDA, regula productos agrícolas como frutas, vegetales, carne y otros. Otros más para que cabe mencionarlos, la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas y Tabaco. Ahí tienen la agencia que regula armas de fuego, municiones y explosivos. La agencia que regula Consumer Product Safety Commission, juguetes y artículos para niños de teleinflamables. Cuando hablamos de textiles, esto cabe en la jurisdicción de esta agencia. Y OFAC, que es la agencia que administra sanciones administrativas incluyendo restricciones de comercio, importaciones y expresiones, exportaciones para países y compañías o personas naturales. Esta es la agencia que está lidiando con los acontecimientos o las regulaciones, las restricciones que hay actualmente con Cuba y otros ejemplos de así. Pero como les dicen, es para países al igual que para individuos que tienen sanciones de comercio internacional. Bueno, y entremos un poquito más en detalle a lo que es textiles. Y bueno, aquí me voy a pausar un poquito más y a cubrir un poquito más de información, porque sé que este es un tema de mucha importancia para Latinoamérica. Pero los textiles y toda prenda de vestir y producto planos generalmente requieren información o documentación bien específica para clasificar y procesar adecuadamente una declaración. Dependiendo del producto, puede requerirse documentación adicional para obtener información requerida, tal como el contenido de fibra de peso, detalles de los materiales incorporados, entre otros. Hay tres puntos claves que deben cumplirse, la información que ustedes deben compartir cuando están exportando o importando textiles, que es cómo está confeccionado. Es decir, es de punto, tejido, es para mujer, para hombre, para niño o niña. El tipo de material o tela que se usa y si hay dos tipos de telas diferentes, dos materiales, dos tipos de confecciones diferentes, hay que mencionarse en separado y hay que asegurarse que toda esa descripción esté proveída para poder facilitar la declaración del envío. Basado en todas estas diferencias, es decir, les doy un ejemplo. Si es para mujer o hombre, o niño o niña, mujeres en una categoría y hombres de otra en la clasificación del sistema armonizado de Estados Unidos, entonces, basado en esa declaración, se va a depender en cuál es el porcentaje de arancel o derechos que se debe pagar para el envío y también en los requerimientos adicionales, ¿no? El nombre completo y la dirección del fabricante de los textiles también debe ser incluido en la factura comercial. A diferencia de muchos de los productos en los que el exportador se puede usar para declarar lo que se llama el ID del exportador o del fabricante, en textiles, es 100% en requerido el fabricante en sí. Entonces, si el exportador y el fabricante son diferentes, siempre se debe incluir la información del fabricante para poder hacer la declaración en Estados Unidos. Hay una marca clave ahí que es el país de origen, marcado o etiquetado correctamente. Como todo producto, las guías de marcado y etiquetado deben seguirse y debe estar correctamente identificado en el productor final. En Estados Unidos se requiere que la mayoría de los artículos de origen extranjero que llevan a los Estados Unidos sean marcados para identificar su país de fabricación. Las marcas deben estar en el idioma inglés, en una forma legible y permanente, que permanezca en el artículo y permita y debe tener el tamaño adecuado. Ese requisito informa al último comprador del artículo en los Estados Unidos dónde fue fabricado, procesado o cultivado, ¿no? Entonces, estos son genéricos basados en los requerimientos de dónde fue el producto hecho. En la siguiente pantalla, ustedes pueden ver, como les decía, la información requerida para declarar un textil es detallada. Entonces, esos dos ejemplos que les doy ahí son información básica, preguntas básicas que se deben responder para poder clasificar el artículo textil adecuadamente y hacer el proceso de importación. Parece algo complicado, pero es elemental que esto sea detallado por las diferencias que les digo en la clasificación del producto y requerimientos adicionales. Ahora, no para entrar mucho más complicado, pero quedarnos un poquito en las bases y pautas de comercio internacional, sí me gustaría entrar a lo que es los textiles y tratados de libre comercio. Cuando hablamos de textiles y tratados de libre comercio, entramos en un mundo nuevo. Es decir, los detalles, la información, es algo complicada y compleja. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es darle más o menos una idea de las áreas que se debe mantener en cuenta, pero en ningún motivo podrá entrar en detalle a todos los específicos de los requerimientos de textiles y tratados de libre comercio, porque nos demoraríamos la siguiente hora. Pero en todo caso, quiero darles una pauta para que tengan una idea de cuán complejo es esto y la información que deben investigar y estar al tanto cuando importamos textiles bajo un tratado de libre comercio. En general, hablando de tratados de libre comercio, debemos entender que cuando hablamos de que el país o el producto es de un país de origen, cuando entramos al tratado de libre comercio, este país de origen es diferente que el originario. Entonces, si fue producido en un país, no necesariamente significa que el producto es determinado ser originario bajo el tratado de libre comercio. Para ser originario, debe cumplir el producto con los criterios de origen respectivos del tratado de libre comercio en el que están ustedes aplicando. Ahora, los acuerdos comerciales tienen diferentes reglas de origen. Es decir, un producto originario en un marco de un acuerdo comercial no significa ser originario en el marco de otros acuerdos. Y les doy un ejemplo, un producto colombiano que manda a Estados Unidos y cumple como originario para Estados Unidos, pero quiere hacer un producto a otro país bajo un tratado de libre comercio. No necesariamente va a cumplir con los requerimientos como originario para ese otro país, un tercer país. Entonces, cada uno de los retratados de libre comercio son específicos y deben revisarse para ver si el producto cualifica como originario y por ende para beneficios bajo el tratado. Si entramos un poquito más específicamente a lo que es textiles. Textiles, a cualquier persona que ustedes pregunten en el comercio internacional, les van a decir que es como la parte compleja del tratado de libre comercio. Normalmente los textiles tienen un sector, un artículo específico, un capítulo específico en el tratado que cubre esta sección, esta industria, y provee por los requerimientos de origen y otros específicos con respecto a textiles para que se aplique el tratado de libre comercio. Entonces, es importante entrar a ese capítulo específico y revisar los requerimientos. Con los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene, específicamente en América Latina también, hay un estándar. Los tratados de libre comercio permiten la importación de textiles y prendas de vestir recibiendo beneficios arancelarios. Las reglas de origen para textiles y prendas de vestir bajo estos acuerdos son comúnmente conocidas como el estándar de hilado en adelante. ¿Qué quiere decir de hilado en adelante? Quiere decir que requiere la producción del hilo y todas las siguientes operaciones que ocurran después de esa en uno de los países que forman parte del acuerdo. Regreso a la parte de Colombia, es decir, del hilo en adelante debe ser producido en Colombia, obtenido materiales en Colombia, para que el producto final pueda ser categorizado con originario y aplicar para beneficios. Hay excepciones en ciertos tratados que se llaman, comenzarían como de fibra en adelante o de tela en adelante, es decir, de la tela o de la fibra, todo el proceso siguiente es lo que debe estar hecho y obtenido en el país para que pueda ser calificado como originario. Pero en general, el estándar con estos tratados es de hilo en adelante. También hay otra parte que es los niveles de preferencia arancelaria, es NPA. En algunos de los tratados, significa un mecanismo que establece la aplicación de una tasa arancelaria preferencial a las importaciones de un bien particular hasta un volumen especificado. Es decir, para cantidades específicas de componentes que hacen el producto textil, que no aplica como originario, pero que es procesado significativamente en uno de los dos países del tratado, pueden cualificar siempre y cuando cumplan con el porcentaje de volumen específico y obviamente estos NPAs son acordados a niveles anuales y varían por producto. Entonces, nuevamente hay que visitar el tratado de libre comercio para especificarse cuáles son estos variables de volumen y tiempos que aplicarían para productos o materiales de nivel preferencial que no son originarios. Y el último punto para cubrir así rápidamente es en la parte de textiles con tratados de libre comercio, es lo de minimus. ¿Qué significa de minimus? Significa pequeño, en pequeña cantidad. Entonces, hay una provisión para un producto textil o de vestimenta originario. Puede contener un pequeño porcentaje de peso de fibras o hilos extranjeros. Un porcentaje exacto varía por tratado. Es decir, para darles un mejor ejemplo, el hilo puede ser de, les voy a decir ahorita por decir un país, Chile, un porcentaje, digamos, les voy a dar un 7%, no estoy a 100% ahorita con los porcentajes de todos los tratados. El 7% puede ser de Chile, de hilos que confeccionan, están siendo parte de un producto final de los jeans o de las camisas hechas en Colombia y se exporta a los Estados Unidos como originario. Pero siempre debe cumplir con ese porcentaje específico que te permite el tratado de libre comercio. Cualquier porcentaje sobre lo establecido, ya el producto final no cualifica como originario. Quiero recalcar que los niveles de preferencia no aplican en todos los tratados de libre comercio, solo en algunos. Entonces, Ponte Colombia no tiene uno, Chile sí tiene la posibilidad de tener niveles de preferencia, entonces cada uno varía. Y bueno, otra vez resaltando, el país de origen es diferente al originario, entonces siempre hay que hacer esa revisión para asegurarnos que el producto cualifica bajo el tratado. Y bueno, la pantalla que les muestro a continuación es más o menos solo para darles una idea de la complejidad de estos tratados de libre comercio y cómo se manejan los textiles. Entonces, para que ustedes saben si el producto cualifica como originario, hay muchas preguntas que deben responder. Es completa, compuesta el material 100% por materiales originarios o nacionales. El producto contiene o utiliza materiales no originarios. Si es así, cualifica para un de menemos con materiales mínimos que no son originarios de hilo. Cualifica para niveles de preferencia arancelaria bajo el tratado, esos pequeños partes de materiales que no son originarios. O tal vez cumple con un cambio sustancial requerido para que sea originario. ¿Qué quiere decir esto? Son algunos materiales no originarios, pero el producto final cumple un cambio de fabricación, un cambio de transformación sustancial que hace al producto final originario. Ahora, este cambio no es solo un cambio general. Si ustedes ven en detalle los capítulos del tratado de libre comercio, les especifica qué tipo de cambio, de qué es necesario y es basado en la clasificación arancelaria. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo en su pantalla que si hablamos de sombreros bajo el capítulo 6504, en un cambio de la partida 6504 de cualquier otra partida, excepto de baja toquilla de la subpartida 1401.90 y la partida 4601 o de la partida 6502 a 6507. De una palabra a otra, esto parece chino para nosotros, pero este ejemplo es uno de los más sencillos que yo encontré en el tratado de libre comercio, como ejemplo entre Estados Unidos y Colombia. Muchas de estas pautas o de estos requerimientos de cambio sustancial pueden ser un párrafo completo especificando de dónde a dónde se puede hacer el cambio y cuáles están exceptos de ese cambio. Entonces, las reglas de origen pueden ser complicadas y se recomienda el uso de asesoría técnica para que nosotros nos aseguremos que el producto que ustedes están certificando como originario en su país pueda cualificar para importación en los Estados Unidos. En las recomendaciones es simple, como exportadores se debe conocer el producto al derecho y al revés, incluyendo la historia desde el origen de los materiales. Y es que quiere decir desde el algodón, desde su base, cómo se obtuvo cada uno de los materiales que luego se usó para crear el producto, el hilo, la fibra, la tela, todo eso. Y ese historial se debe tener documentos, prueba o documentos de soporte para poder nosotros, en cualquier circunstancia, demostrar a la aduana que el producto es en sí originario de donde estamos certificando, por ejemplo, Colombia o Chile. Aunque al importar, como les digo, el proceso en Estados Unidos, al importar, no sea necesario presentar pruebas porque lo que se requiere al momento de importar es la certificación o la declaración que ustedes hacen como exportadores diciendo este producto cualifica, esencial, eso se usa, se hace la transmisión a la aduana, se reciben los beneficios. Entonces, es importante que siempre se dé la declaración e información correcta para que el agente aduanal pueda hacer el proceso y no hay problema. Pero aunque no se requieran esos al momento de la importación, deben tener ustedes como exportadores todos los documentos en línea para evitar problemas futuros. La aduana puede hacer y en verdad hace revisiones posteriores para confirmar beneficios bajo un tratado de libre comercio. Y si estos documentos no están en línea, pueden crear situaciones complejas, jurídicas y multas en un futuro. Entonces, siempre es bueno cerciorarse que todos estos documentos de información están en línea antes de hacer el proceso de exportación a Estados Unidos. Algo complejo, pero bueno, cuando ustedes hayan hecho toda esta investigación, estos deberes, digámoslo así, para asegurarse que el producto es original y tener toda esa prueba en caso de ser necesario, de ahí el proceso de exportación y importación es simple. Tener los documentos en línea, poner los documentos alineados, pásenselo a su representante de transporte o a su broker, a gente que les está apoyando, y el agente lo lleva y se importa sin problema, ¿no? Yo creo que aunque obtener la idea, comprender la idea es algo complejo y asegurarse que esté en línea, el proceso de transporte final es muy simple, muy simple. Con esto les doy un pequeño herramienta que DHL les pone a su disposición, que es el servicio automatizado de comercio TAS. Este servicio de TAS está disponible para ustedes, para todos los clientes en la página web de Conecta Américas. ¿Y qué es esta herramienta? Esta herramienta les da a ustedes la habilidad de, basado en la información que ustedes tienen del producto, de poder hacer una clasificación arancelaria, determinar el código arancelario, y en sí poder saber, basado en el país de origen y a dónde va en destino, saber cuáles son los requerimientos de importación en destino, y los costos de arancel e impuestos que ustedes pagarían en destino. Entonces pueden hacer un análisis de cuánto les costaría enviar un envío a determinado destino, basado en el tipo de producto que ustedes están creando. Les reitero, esta herramienta está en la página de Conecta Américas, TAS es a ningún costo adicional, para que ustedes se apoyen con este servicio. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Yo le quiero ahora presentar a Diana Valencia, que es la gerente comercial y de comercio exterior de Equilibrium, la compañía colombiana que exporta materiales textiles, incluyendo jeans, a los Estados Unidos. Gracias por su tiempo y Diana, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Es un enorme placer compartir con ustedes nuestra experiencia. Primero, se preguntarán qué hacemos, qué vendemos y por qué decidimos exportar. Desde que inició Equilibrium, su objeto siempre fue exportar y comercializar los productos colombianos en el exterior. Siempre hemos querido que los productos nacionales sean reconocidos en el exterior por su calidad y aquí mismo lo reconozcan siempre por eso. Los productos de nuestro portafolio son, en este momento, fajas en power net, fajas en látex, como cinturilla y chalecos y otro tipo de fajas enterizas, deportivos con control, pols con control, blusas exteriores, calzados y levantacolas. En un principio, nosotros empezamos con ropa interior y fajas, pero a medida que el mercado fue cambiando a sí mismo, nosotros teníamos que ir evolucionando con él. A Equilibrium, específicamente, le benefició totalmente el CLS, un tratado libre de comercio con Estados Unidos, porque entramos con cero aranceles. O sea, teniendo en cuenta que debemos cumplir con todos los puntos, siendo el más importante, o uno de los más importantes, obviamente, para esto, es el origen de las telas. Sean de origen nacional o estadounidense, o en un caso específico, el nylon también puede ser importado de México. Pero, en nuestro caso particular, solamente el nylon puede ser importado de México. No podemos manejarlo con ningún otro país, los que no sean estos tres. En este punto específico, me gustaría mucho dar un ejemplo, porque es muy importante que concluamos con lo que exige el tratado libre de comercio, ya que eventualmente a nuestros clientes pueden llegar desde la aduana requerimientos, los cuales debemos tramitar inmediatamente, ya que estos tienen un tiempo de entrega. Y si nos entregan dentro de esa fecha que establece la aduana, esto nos puede generar sanciones o simplemente que ya nos apliquen el porcentaje del arancel destinado para estos productos y puede tener como un histórico, ¿no? Pueden mirar hacia atrás y pueden ver las exportaciones que ya hemos hecho desde que hubiésemos empezado y aplicarnos el porcentaje de obvia es, obviamente, esto es demasiado, demasiado dinero y pues que se pueda ver afectada, obviamente, la empresa. Hay que tener, en este caso, muy claro también toda la información que debe llevar el certificado de origen. La posición arancelaria debe ser exacta, exacta, lo que nos contaba ahora Miriam, tiene que ser exacta al producto que vamos a exportar, porque de esto, o sea, la aduana se percata mucho de esto y es donde empiezan a tomar las decisiones, pues, de hacernos llegar los requerimientos. Esto es muy eventual, o sea, puede ser simplemente como control, como control anual o simplemente que al mirar el certificado de origen no les parece estar de acuerdo con una posición arancelaria específica. Por ejemplo, para nos las fajas, nosotros manejamos tres tipos de posiciones arancelarias, que es la 62-12-20, para camisas, para brasieres, la 62-12-20, para fajas enterizas, shorts y pantalones. Pantalones en fajas, la 62-12-30, que es la de las camisetas y brasieres, y la 62-12-90, que es para aquellas prendas que no están en las otras dos posiciones, o sea, todas aquellas que no están en las otras dos, y en estas van incluidas las fajas tipo body. Entonces, hay que tenerlo muy claro, porque si, por ejemplo, ponemos 62-12-20 a un tipo body, a una faja tipo body, inmediatamente ellos, hay una inconsistencia inmediatamente que nos generan este requerimiento para soportar por qué estamos teniendo una posición arancelaria diferente. Debemos tener muy, muy claro caso, vamos a ingresar un proveedor nuevo con sus insumos que cumplan. En nuestro caso, son normalmente casi tres proveedores hacia atrás. Cuando la aduana nos exige que hagamos los requerimientos, entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque donde no cumplamos, o sea, con el más mínimo detalle que no cumplamos, inmediatamente pues se nos va el beneficio. Entonces, en muchas ocasiones, una de las formas que hacemos para mirar si sí cumplen y que el proveedor nos está diciendo, pues la verdad es que hacemos una compra mínima, y sobre esa compra, sobre ese número de factura que nos genera el proveedor, entonces solicitamos documentación, y de allí a esos tres proveedores hacia atrás. Como por ejemplo, si yo compro licra de algodón, entonces la licra de algodón tiene dos composiciones, el algodón y el elastano, entonces el elastano tiene dos composiciones, el algodón ya tiene otra, y entonces así, exclusivamente hacia atrás, la cadena hacia atrás, vamos solicitando la documentación de soporte. Un segundo, que te voy a interrumpirte Diana, ¿puedes por favor acercarte un poco más del micrófono, que tengo algunos reportes de que te están registrando, que es muy bajito? La contada de insumos, del cual cuenta pues nuestro producto final, sea paja, sea gin, sea borde. Debemos, esto es una recomendación muy específica, debemos asesorarnos muy bien, muy bien, las personas que están a nuestro proveedor, que sea una sociedad internacional de manera, las personas que necesitan certificados de origen para cualquier parte. debemos tener claro que todo producto y su composición, tener muy en cuenta esto para darle la posición arancelaria correcta, o sea, donde no se especifique y donde no, y donde, así como el ejemplo que les daba ahora, si un tipo, una faja tipo borde va con una posición no adecuada, esto nos genera muchos problemas, y pues allí es donde empiezan pues los requerimientos o los cobros extras, pues porque no cumplimos, entonces inmediatamente llega por parte de la aduana una factura cobrando los impuestos correspondientes, pues a eso. En la elaboración adecuada de los documentos de la exportación debemos tener mucho cuidado, como también nos contaba Miriam, o sea, al no especificar bien las cosas en la factura comercial, en la guía, porque todo va unido, en la lista de empaque, en la carta de responsabilidad, o sea, donde haya inconsistencia, en la zona de otros documentos, entonces eso nos genera muchos inconvenientes, retrasos, ella nos contaba que el 80% de los retrasos en las entregas, en las exportaciones a su destino final, son malas elaboraciones de factura o de alguno de los documentos. Y tercero, no enviar nada diferente a lo que se está manifestando. No enviar nada diferente a lo que se está manifestando. En la factura, tenemos, debemos, debemos, si nuestra lista de empaque, nuestra factura y nuestros certificados dicen que van 100 prendas de tal composición y tal referencia, así mismo, así mismo debemos, debe ir la mercantía en su respectivo embalaje. Para finalizar, para Equilibrium, ha sido un proceso muy arduo durante estos 15 años que estamos en el mercado, con un dólar en contra en algunas ocasiones, otras a favor como está ahora, pero la perseverancia, la búsqueda continua de nuevos clientes y nuevos mercados, el trabajo en equipo, tener tiendas propias en los Estados Unidos, han sido puntos fundamentales para hacer la empresa exitosa que somos el día de hoy. Ahora quisiera que Miriam nos ayudara a responder algunas de las preguntas que nuestros asistentes han ido enviando a lo largo del webinar. Para empezar, me gustaría, Miriam, que nos ayudes con una pregunta que nos envía Carolina García, en la que menciona si nos puedes dar algunos ejemplos de situaciones en las cuales no es necesario un certificado de origen, para que nos amplíes un poco la información. Claro, con gusto, Alejandra. Certificados de origen. Entonces, reiterando lo que mencionamos en la presentación, el certificado en sí para tratados de libre de comercio no están requeridos. Lo que se requiere es la declaración del exportador certificado. Para todos los tratados de libre de comercio con América Latina, es decir, hablamos de CAFTA, Chile, Perú, Panamá y Colombia, el certificado, un documento adicional, un formato específico no está provisto. Para NAFTA, un certificado específico, o sea, un formato con las específicas líneas y orden, es requerido. Pero para los tratados más recientes, el certificado en sí no. Ahora, obviamente hay que hacer esa declaración que el exportador define y certifica, que puede estar en la factura comercial o en otro documento, como ustedes les facilita el proceso, que declaran que el envío cualifica con los requerimientos de origen. El certificado normalmente es requerido. Les voy a dar un ejemplo en el Mundo Express, que es donde trabajo yo al 100%. El certificado es requerido para todos los envíos sobre los 2,500 dólares, o el certificado o la declaración del exportador para todos los envíos sobre los 2,500 dólares al momento de importación, para los envíos de bajo valor. Y esto varía un poquito dependiendo del tratado de libre de comercio, pero normalmente si es bajo 1,500 o bajo los 2,500, no se requiere al momento de importar esta certificación. Pero, obviamente, la aduana puede regresar y les puede pedir la información, puede pedir información detallada. Y también es importante, vale recalcar, que no es necesario un documento. Obviamente, ustedes tienen que acomodarse con los agentes de comercio que ustedes utilizan, con los brokers que se utilizan, para asegurarse que ustedes están proveyendo la información adecuada, en orden, para facilitarles a ellos la manera de identificar envíos que cualifican bajo el tratado de libre de comercio y declararlos respectivamente, ¿no? Pero el certificado en sí, como les digo, para responder la pregunta, para envíos de bajo valor pueden ser exentos. No sé si eso contestó la pregunta, Alejandra. Sí, muchísimas gracias, Miriam. Para seguir con el tema de certificados de origen, que llamó bastante la atención de nuestros participantes, te voy a hacer una serie de preguntas que creo que están un poco interrelacionadas para que nos ayudes a contestarlas. Nuestros asistentes quieren entender claramente quién determina el origen de una mercancía y específicamente qué tienen que hacer para acogerse a un beneficio arancelario en razón del origen de esa mercancía. Y por cuánto tiempo ellos deben conservar todos estos documentos que nos mencionas en caso de futuras consultas de la aduana, si hay algún tiempo o límite reglamentario para conservar estos documentos. Perfecto. ¿Quién determina el origen? Es basado en todo ese estudio que deben hacer como exportadores y como fabricantes. El fabricante, el exportador, es responsable de asegurarse que el producto es originario. ¿Y por cuál es la razón? Porque ustedes son los que estaban el producto al derecho y al revés. Entonces, esa es la responsabilidad. Obviamente, si el importador es el que está actuando como importador de récord bajo la aduana de Estados Unidos, el importador será el responsable de responder a las preguntas de la aduana. Pero sus clientes, si ustedes no son los importadores de récord, el cliente importando la mercancía va a regresar, va a ir a ustedes para obtener cualquier documentación y información requerida, a menos que ustedes le compartan todos los documentos soportes desde un comienzo. El tiempo, la aduana de los Estados Unidos, el requerimiento es que la aduana pueda mantener récords por lo menos por cinco años para poder proveer. Entonces, la aduana puede regresar por lo menos cinco años a preguntarle sobre certificaciones de envíos que se han hecho. Ok, Miriam, muchas gracias. Otra pregunta de uno de nuestros participantes. José Linkis tiene una consulta y nos dice, ¿por cuánto tiempo, si la declaración de Minimit aplica por un tiempo determinado y valor, o solamente se considera el valor del envío? Él dice que lo que intenta entender es si una empresa hace varios envíos por este valor para alcanzar a hacer la declaración de Minimit en un año, si es aceptado o si esas declaraciones tienen una cantidad y tiempo límite. Ok, estamos hablando del tipo de declaración, me imagino, que el tipo de declaración de Minimit no es un tiempo, es del tipo de declaración que se hace. Entonces, en otras palabras, envíos de una compañía que tú haces el día de hoy no pueden superar los 200 dólares. Ahora, si tú envías de un mismo remitente a un mismo importador dos o tres envíos del mismo día, estos deben ser con el mismo transportista, estos son consolidados. Entonces, en un día tú puedes enviar el envío hasta 200 dólares, cualifiquen como de Minimit y no pagan impuestos. Ahora, si tú envías mañana otro envío de 150 dólares, ese cualifica bajo esos estándares de igual manera. Entonces, el de Minimit es por el tipo de declaración que se hace al momento de importar. Ok, Miriam, muchísimas gracias. Las dos últimas preguntas que me gustaría nos ayudas a responder, estas son ya un poco sobre la factura comercial. Nos preguntan si la factura comercial necesariamente tiene que tener firma o puede ser recibida sin firma. Y la otra es si existe alguna diferencia entre una factura para un envío de muestras comerciales o con la factura formal, si existe alguna diferencia. Ok, la firma puede ser una firma electrónica, solo debe identificar al exportador. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica se requiere, entre comillas, la firma original. Eso no es un requerimiento acá en los Estados Unidos. Entonces, obviamente se debe hacer una firma del documento, pero no es una firma original. Puede ser electrónica. Y la segunda pregunta con respecto a la factura comercial, muestras, sí, requiere una factura comercial, aunque sea muestras. O sea, no podemos, puedes especificar que son muestras, pero el valor del producto en sí debe estar especificado como un producto común. Y ese es un punto que es muy buena pregunta, porque hay muchas ocasiones en que los exportadores e importadores retrasan, se retrasa el envío por este sentido, ¿no? Porque se intenta hacer una diferencia entre las muestras y no muestras, pero bajo los requerimientos de la factura comercial, tú puedes especificar que son muestras, pero de igual manera el producto, el valor del producto es el mismo siendo muestra o no. Ok, perfecto, Miriam. Y finalmente, ¿tienes algunas recomendaciones para elegir un broker adecuado acá en el mercado de los Estados Unidos? Muy buena pregunta. Les diría que el broker tienen que ustedes utilizar al proveedor que facilite o que más les se ajuste a su nivel de comercio. Hay muchos estilos. Yo les doy el ejemplo de HL Express. Nosotros somos 100% brokers. Entonces, hacemos el proceso de importaciones de todo estilo hasta las formales en nombre de los importadores. Entonces, si ustedes están ya trabajando con un proveedor como es de HL Express, muy fácil es dejarle a ese proveedor que haga todo el proceso. Así se queda todo en un punto de control, ¿no? Ahora, si están trabajando de manera a nivel de envíos por mar o envíos de ese estilo, que no tienen un proveedor que provee el servicio de broker, pueden utilizar compañías de brokers 100%. Hay muchas compañías a nivel, alrededor de los Estados Unidos que se enfocan en 100% en hacer el producto de broker, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entonces, investigar un poquito cuáles son esas compañías. Por los motivos del webinar, no te puedo dar compañías específicas, pero yo diría que hacer esa investigación y ver qué compañía se ajusta más a tu modelo de negocio. Un Express o tal vez uno más enfocado en tu nivel de producto, que son especializados en el producto que estás importando o exportando, si es un envío que va a una rapidez, o menos rapidez, ¿no? Como Express vamos un poquito más rápido y somos los expertos en esa movilización. Perfecto, Miriam. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer a Miriam Benelcázar, gerente de Aduanas y Asuntos Regulatorios de las Américas de DHL Express, quien estuvo con nosotros hoy en este webinar, y también a la empresaria y a la Marcela Valencia por sus contribuciones. Hay varias preguntas, de todas maneras, que quedaron pendientes. Hay algunas preguntas bien específicas de nuestros asistentes. Para ellos, queremos decirles que les sugerimos que se comuniquen con el 1-800-DHL de su país. El personal atento de DHL, del equipo de servicio al cliente de DHL, podrá guiarlos a ustedes con los expertos en cada una de sus industrias y darles respuesta a estas preguntas de exportación, importaciones específicas que tienen respecto a sus productos o servicios. Adicionalmente, mencionarles que este webinar ha sido grabado. Entonces, en caso de que hayan perdido algún detalle o hayan tenido alguna disminución de su audio, podrán checar la grabación de esta presentación en unos 7 días hábiles en Conectamericas.com, en la sección de videos, cursos y seminarios. Para poder participar en los próximos webinars también y para acceder a la grabación de esta presentación, los invitamos a que se registren en Conectamericas.com, exploren la plataforma y también para que nos dejen su feedback y comentarios en la sección precisamente de comentarios de esta presentación, del video de esta presentación. Les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y que tengan un feliz día a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.